¡Hola mis estrellas! Bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo ha quedado mi salón después de haber pintado los dos últimos muebles que pintamos, más bien pintó Rafa con pintura a la tiza, me lo habéis pedido mucho. Entonces voy a hacer un house tour, pero solamente del salón, sería un room tour. Y bueno pues espero que os guste, os voy a enseñar cada detalle de cómo ha quedado los muebles y nada más. Espero que me sigáis con mis redes sociales, ya sabéis que las tenéis todas en el cajita de información. A la que os guste por favor me dais un like, que para nosotras es muy importante. Y podéis preguntarme cualquier duda que tengáis conforme a la pintura o a lo que queráis de mis muebles, que yo sabéis que siempre, cuando puedo y tengo tiempo os contesto. Así que nada, dentro vídeo. Bueno pues como ya todas las que conocéis esta es la puerta de mi casa. Pasamos y lo primero que nos encontramos pues es la entrada. Esta ya la habéis visto, que la pintamos de tono claro. Lo primero que tenemos aquí son los zapatos, ya sabéis que ahora con la cuarentena tenemos que tener los zapatos aquí en casa, donde los quitamos, estos son los que me pongo para ir a comprar. Y aquí tengo el desinfectante de manos, las mascarillas, guantes, porque como Rafa ha sido trabajando, pues todo lo tenemos ahí. Esta mesa me encantó como quedó, porque la envejecimos un poco, le sacamos el color de debajo con la lija, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Pero bueno, ya lo dije eso en el otro house tour. Ya sabéis que aquí está pues este cuadro de anticuario, no ha cambiado mucho la entrada, tengo las mismas cosas. Esto que es de Muson Dumont, que os gusta mucho. Esta planta que es de Teddy. Aquí tengo una foto de mi hijo y estos candelabros. Y si damos la vuelta, después sacaré planos generales, que en el otro vídeo la gente se quejó de que no había planos generales. Pues tenemos esta mesa que es de Carrefour, las sillas son de Ikea, estas son de Amazon. En lo que ya expliqué la otra vez, pues no lo voy a explicar mucho para no hacer muy largo el vídeo, ¿vale? Aquí está este suelo, que me preguntáis muchísimo por él, que es de Leroy Merlin. Lo compré por metros, que sale mucho más económico. Quien quiera algo de este tipo así lo debe comprar por metros, no la alfombra hecha, porque sale mucho más cara. Y así sale mucho más económico. Mi cocina, que ya todas las conocéis, que está en dos tonos, arriba y abajo. Este ya quité el lavavajillas. Si queréis saberlo, pues ya lo explicaré por un vídeo de Stories en Instagram. Y entonces hasta que no ponga ese mueble aquí, porque el horno va más abajo, para poner encima el microondas y un mueble abajo, una puerta para ropa, pues se va a quedar eso hasta que ya no pueda venir alguien a hacérmelo. Claro, por ahora, pues no puede ser. Lo único que tengo aquí en la encimera, pues son estos tarros con pastas y arroz y quinoa. Esa bandeja que la tengo hace muchos años, que es de Ikea, que también me habéis preguntado mucho por ella. Aquí tengo todos los cazos y todo ese tipo de cosas. La sal. Esta es la sal que yo utilizo, que también me preguntáis mucho, que es sal del Himalaya, con una cucharita de madera. Y aquí tengo la cafetera en espresso y el microondas. Seguimos por aquí. Vamos a ver ahora este espejo, que también me preguntáis mucho por él, que este es de Ikea, me parece también que es el espejo. Lo puse aquí, aunque no tiene mucho sentido que tenga aquí este espejo, pero bueno, para hacerme los outfits todos los días que os enseño por Instagram, pues me es muy necesario. Estos son los dos altavoces que hay aquí en la parte de atrás del equipo de música. La tele y todos los escuchamos con los altavoces. Y este es uno de los últimos muebles que se han pintado. Sabéis que estaban en marrón chocolate. Y ahora pues lo hemos puesto en el mismo tono que está lo demás. Lo que pasa es que esto todavía no lo hemos envejecido. Queremos sacarle el color de la bisagra, darle un poquito por las esquinas, para que se quede también un poco envejecido como la mesa, porque después al final, pues cuando la ves sinceramente queda más bonita para mi gusto, con más estilo si está envejecida así. Igualmente, pues mirad, está muy bonita, quedó muy preciosa. Quien la haya visto cuando saque el vídeo, pues sé que a todas os encantó. También enseñé, pues eso, cómo había quedado la parte de dentro. Hay algunos fallos, como son estas cositas, que como nos quedamos sin pintura y no está abierto. Leroy Merlin, pues no podemos ir a comprarla, pero por el resto, pues bueno, ya se colocó todo dentro. Os lo enseñé también en otro vídeo cuando, en el que hice de la pintura latiza de restauración del mueble. Y mirad, bueno, pues ha quedado muy chulo. A mí me encanta. Ya mi hijo, mi marido de camino al trabajo le llevó las bolsas con todos los tiradores y ya los ha pulido él en su taller de joyería y han quedado muy chulos. Le he hecho caso a una seguidora, si me ve este vídeo, pues sabrá que le he hecho caso. Este juego de Santa Clara lo tenía ahí abajo. Y bueno, he cambiado y lo he puesto aquí más a la vista. Y me parece que con el color que tiene la parte de atrás del mueble y tal, pues queda genial también ahí a la vista. Y lo demás, bueno, pues ya os lo enseño en otro vídeo, que esto son todas mis cristalerías, las cosas que utilizo para la costelería, todo ese tipo de cosas. Y bueno, me parece que aunque una sola persona me ha dicho que hay que ver lo que he hecho con el mueble, creo que qué pena que tal, pero el resto, todos los comentarios fueron todos positivos. Me encanta cómo ha quedado. Lo que tengo arriba es una ovejita que antes la tenía en el dormitorio, que es de Teddy creo también. Aquí tengo el aro de luz, que lo tengo aquí muy a mano porque lo utilizo mucho para stories, para hacer vídeos de IGTV en Instagram, así que lo tengo ahí muy a mano. Después pasamos por aquí y no puedo enfocar aquí porque ahí está mi vecina enfrente, me la puedo sacarla. Y está pues este sofá que ya habéis visto muchas veces, que os gusta mucho este sillón. Aquí tengo pues el mueble de la tele, ya lo sabéis, la televisión. O sea, el mueble que está debajo de la tele, la televisión, tengo pues una pecera. Ahora mismo, esta mesa que ya la restauramos también está envejecida. Acordaros que también os gustó mucho. El otro día me puse a pintarme la uña de los pies aquí y puse aquí el algodón sin darme cuenta. Claro, y se ha estropeado. Le daremos una manita cuando ya compremos otra vez la pintura. Aquí tengo esta bandeja que es donde tengo los mandos, la crema de las manos, los cascos que me los pongo mucho. Cuando está Rafa viendo algo en la tele y frente a lo que yo quiero, lo sé, pues me pongo con los cascos que escucha música o algo. Y aquí tengo... Antes tenía encima de la mesa estos dos platitos que son de Zara Home, que me encantan. Y ahora tengo pues estas macetitas aquí, son suculentas las tres. Y tengo aquí, que también me preguntáis muchísimo por el vaporizador este. Ahora mismo lo que tengo puesto es aceite de eucalipto, aceite natural que huele fenomenal. Aquí tengo esta plantita y este es el otro mueble. Lo voy a poner de más lejos para que lo veáis. Bueno, para mi gusto el mueble ha quedado precioso. No ha perdido la esencia así de estilo japonés. Me gusta muchísimo la mezcla de los tonos que los tiradores y los cajones y la parte de arriba pues la ha dejado Rafa así con el color suyo propio de madera. Y a mí me parece que ha quedado fenomenal. A mí me encanta, que es a quien le tiene que gustar, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte de atrás, como ya os enseñé, pues está también todo puesto el papel. Y aquí tengo, pues bueno, tengo dos jarrones rosas a los lados. Tengo aquí jarroncitos con flores. Bueno, pues mis cositas que tengo yo ahí dentro. Las he vaciado y he tirado. Bueno, he tirado, no he guardado muchísimas cosas. Y el cambio también que hice hace tiempo de las lámparas que os gustaron tanto, que son de Ikea. Esto que es, me parece de Ikea también. O sea, perdón, de Zara Home, me parece. El cuadro, había pensado ponerle uno más claro. Había pensado cambiar este por el que tengo en mi dormitorio, que es como de almendros, pero no. Me gusta muchísimo este cuadro, lo voy a dejar ahí. Y el único cambio es que he puesto aquí dos plantitas. Esta que la tenía en el móvil de la televisión, que también es una suculenta, que me gusta mucho. Además, no se me está perdiendo. Que a mí se me dan muy bien macetas, pero las suculentas no. Y esta que ya me va a florecer, mira que me va a echar esta... Ya está toda llena de capullitos que van a salir. Y me va a dar una flor blanca ya mismo. Y después, pues si damos la vuelta, pues este es mi sofá, que me preguntáis muchísimo también por él. De hecho, el otro día a una seguidora le mandé el teléfono de la tienda de Málaga donde me lo compré. Deciros que estoy contentísima. Se abren muchísimo, hasta casi parecer una cama, los tres asientos de forma individual. Las partes de atrás se retractan mucho. No sé si dice se retractan, pero bueno. Se echan mucho hacia atrás por lo que son comodísimos. Y de verdad que es que es comodísimo. La tela yo la limpio con amoníaco y un paño cada tres o cuatro días con borbones y se queda pelado. Se desenfunda muy bien también para lavarlo. En tres años que llevo ya con él. Que el otro día, al mirar la factura para mandársela a esta señora, me di cuenta que llevábamos tres años con él. Bueno, lo he lavado solamente una vez, lo he metido en la lavadora y se quedó perfecto. Y los cojines, me preguntáis también muchísimos por ellos. Son de Aliexpress. Si alguien quiere que me lo diga por aquí, que yo le mando en el comentario el enlace. Y bueno, pues ahora nada más voy a hacer un plano general para que no me critiquen. Mirar, este es el plano general que se ve desde la puerta que da a los dormitorios. Ahí está la cama de mi Pinky, que nos la he enseñado ahora mismo. Ahí tengo su jarrita con el agua. Ahí. Mi cocina, está todo abierto. La cocina tiene arriba una galería. Todas mis luces, todos son leds. No tengo lámparas, no me gustan. Y esta, como veis, esto de aquí, pues hace esto de aquí y esto de aquí. Aunque yo abrí todo el espacio, dejé esa forma así para que hiciera una separación visual de la cocina al resto de la casa. Este sería el plano general. Tampoco es que como esto no es tan grande, no me puedo separar demasiado. Voy a hacer un plano general a la del otro lado. Normalmente aquí donde está la fruta, la fruta la tengo normalmente puesta en la encimera. Y aquí siempre tengo un jarrón o dos con flores naturales. Pero ahora, bueno, pues eso es imposible. Entonces, pues no puede ser. Vamos a ver el plano general desde aquí. Pues se entra la casa, se ve esto así. Me parece que ha quedado mucho más luminosa la casa con estos tonos buenos. Que yo estoy encantada de que el suelo tenga este color un poquito más oscuro y los muebles sean todos claros. Bueno, tenía muchísimas ganas y yo estoy muy, muy, pero que muy contenta. Estoy contentísima. Pensé de verdad que me iba a arrepentir de poner todos los muebles claros, pero que va. Es que no puedo estar más contenta. No sé cómo no lo he hecho antes. Y lo que nos falta ya son pintar las puertas de blanco. Que vamos a pintar estas. Nada más que tengo tres puertas. Esta es la del baño y la del dormitorio. Y las vamos a pintar también en blanco con pintura latiza. Y bueno, pues ya está. Este sería el plano general. Espero que os haya gustado. Me dais un like, por favor. Que para nosotras es importante, como he dicho al principio. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis preguntar. Pues encantada de atenderos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.